¡Suscríbete al canal! Vamos a ver por primera vez en esta temporada quiénes son los 49 de San Francisco Vamos a revisar los antecedentes de este juego, la historia que hay detrás de ambas escuadras, el pronóstico y muchas cosas más Así que comenzamos ¡Go Diners! No hay día que no llegue, ni plazo que no se cumpla Llegó la hora de la verdad, no hay mañana El juego por el trofeo Vince Lombardi estará en juego en el aniversario 100 de la NFL Y nuestros San Francisco 49ers se miden contra los Kansas City Chiefs este 2 de febrero del 2020 en Miami, Florida En la edición 54 del Super Bowl Un mundo entero presenciará un juego en el que el ganador quedará grabado en letras de oro en la historia de la liga 100 años de innumerables historias, grandes juegos, hazañas, jugadores y entrenadores que ahora son leyendas Y un sinfín de recuerdos que cierran su primer siglo con este enorme duelo Por un lado unos jefes con una larga sequía sin llegar al Super Bowl 50 años han pasado desde aquella victoria contra Minnesota en el Super Bowl 4 Y por el otro unos 49ers con una historia de grandeza Con 6 apariciones en Super Bowls, 5 anillos y buscando el sexto anillo para alcanzar a Pittsburgh y Nueva Inglaterra en la cima de los trofeos Vince Lombardi Así que tomen asiento y prepárense para la edición especial Super Bowl 54 Esta será la primera vez que los 49ers y los Chiefs se enfrenten en un Super Bowl Se han enfrentado 13 veces anteriormente y aunque la serie favorece a San Francisco 7 a 6 sobre Kansas City El último enfrentamiento en temporada regular que tuvieron fue en la semana 3 de la temporada 2018 Y los jefes se llevaron la victoria 38 a 21 en el Arrowhead Aquel juego quedaría marcado para San Francisco Pues fue precisamente el partido donde Jimmy G se rompería el ligamento de la rodilla para perder el resto de la campaña Ahora Garopolo buscará la revancha porque la vida amigos míos siempre da revanchas Pero también hay que señalar que en la pretemporada de este año se volvieron a ver las caras Y aunque San Francisco salió victorioso, fue un partido donde las ofensivas titulares de los jefes se vieron casi imparables Y aunque San Francisco poco a poco fue dominando el encuentro, al final solo fue un partido de pretemporada Pero la historia de estas franquicias está entrelazada no solo por sus enfrentamientos Sino por sus coaches y jugadores que han tenido que ver con la historia de los 49ers Y el primero que nos viene a la mente es sin duda Joe Montana El coreback más grande en la historia de este deporte perteneció a ambas escuadras De 1979 a 1992 con los 49ers y del 93 al 94 con los jefes Con los gambusinos llegó a 4 Super Bowls y los ganó todos Y con Kansas City llegó a una final de la conferencia americana Montana es el enlace más grande que tienen estas dos escuadras Pero en los mandos de ambas escuadras también hay historia Recordemos que Andy Reid, el actual coach de los jefes, fue coach de línea ofensiva y alas cerradas con Green Bay Equipo en el cual el entrenador en jefe era Mike O'Brien Quien fuera el coordinador ofensivo de los 49ers en el Super Bowl XXIII y XXIV bajo el mando de Bill Walsh Así que Andy Reid proviene del árbol genealógico de Walsh Y su aprendizaje viene de la vieja escuela de la ofensiva de la Costa Oeste Algo que nuestro entrenador conoce muy bien Pues su padre Mike Shanahan fue coordinador ofensivo de los 49ers del 92 al 94 bajo el mando de George Shifford Y ganó el Super Bowl XXIX con Steve Young y compañía Así que como verán hay historias que conectan a estas dos franquicias Pero queda aún la más importante por contar este próximo 2 de febrero Los jefes terminaron la temporada regular con un récord de 12 ganados y 4 perdidos En una de las divisiones más flojas de toda la NFL La Oeste de la Americana Donde se coronaron campeones sin muchas complicaciones Terminaron como el número 2 de la conferencia americana Descansaron la primera semana de playoffs Después recibieron a los texanos a quienes superaron 51 a 31 en el juego divisional Y dieron cuenta de los titanes en la final de conferencia 35 a 24 Los jefes terminaron como la sexta mejor ofensiva de la NFL La sexta mejor lanzando pero la 23 por tierra Y la tercera mejor en puntos anotados En resumen, la ofensiva de los jefes está completamente diseñada en este momento para ser un circo aéreo Ya que su ataque terrestre, aunque vio mejoría en post temporada, no es su principal arma La línea tiene problemas para abrir huecos pero es muy fuerte en protección de pase Y con el talento que tienen en su cuerpo de receptores Ala cerrada y Mahomes en los controles Buscarán hacer daño al mejor perímetro de la liga en este Super Bowl 54 Una defensiva que terminó como la 17 total de la temporada regular Siendo la octava contra el pase pero la 26 contra la corrida En resumen, la defensa de los jefes es una unidad muy buena contra el pase Pero que requiere de hombres extra para detener la corrida Así que en su afán por detener el ataque terrestre de los rivales Tienden a dejar muchos huecos atrás Pues su línea sola no es capaz de detener ataques terrestres poderosos Por lo tanto, Tyron Matthew es el hombre a seguir el domingo en esta defensa Los 49 de San Francisco llegan a estas instancias como el sembrado número uno de la nacional Con un récord de 13 ganados y 3 perdidos Se adjudicaron el campeonato de la división oeste de la conferencia nacional Una de las divisiones más duras de toda la NFL Si no es que la más dura, esto les aseguró descansar la primera semana de los playoffs Y recibir todo en casa En el divisional se midieron ante los Minnesota Vikings A quienes derrotaron por marcador de 27 a 10 Para después enfrentar a los Green Bay Packers Por el título de la conferencia nacional Y pasarles por encima 37 a 20 La ofensiva de San Francisco terminó como la cuarta mejor de la liga La treceava por pase pero la segunda por tierra Y la segunda mejor en puntos anotados Sin duda el ataque terrestre es el eje del ataque gambusino Con Mustard, Coleman, Brida y Wilson Jr. Y utilizando a Samuel o a Kirill en algunas ocasiones Pero no solo por tierra San Francisco es peligroso En los controles está Jimmy Garopolo Quien terminó la campaña con 3.978 yardas 27 touchdowns y 13 intersecciones Un rating de 102 y posicionado como el doceavo de la NFL Solo dos escaños abajo de Mahomes Jimmy G no mostró nada en los pasados juegos de postemporada Y es que no fue necesario Cuando tu equipo corre el balón y lo corre de esa forma El coreback no necesita más que mandar la jugada Y darle el balón a su backfield Y quien diga que así no se ganan juegos No vio los partidos anteriores Y quiero pensar que sabe muy poco de fútbol Una ofensiva muy versátil con muchas armas Y un sistema basado en el inside zone, play action, reversibles y enarounds Que tiende a jugar con las mentes defensivas Y confundir constantemente las asignaciones en los defensivos Con tantos movimientos per snap Con un sistema 4-3 la defensa de los Niners Fue la segunda mejor defensa de la NFL en esta temporada La mejor contra el pase y la 17ava contra la corrida Una defensa que en esta postemporada fue la mejor contra la corrida Pero quedó a media tabla contra el pase Siendo la mejor total de los playoffs Con un sistema de cover 3-9 wide Los Niners tienen la mayor parte del tiempo a 7 hombres protegiendo el pase Y 4 hombres presionando al coreback Y con una dupla de linebackers tan rápida Pueden lo mismo bajar a contener la corrida O defender a corredores o alas cerradas en situaciones de pase Una defensa que no necesita ser tan agresiva con paquetes de cargas Pues con los frontales es más que suficiente para presionar a los corebacks Y detener la corrida De esta frontal dependerá muchísimo el éxito del equipo en este Super Bowl Hasta el momento los jefes reportan como cuestionables a Chris Jones y Jordan Lucas Jones dice que estará al 100% para el partido Y lo de Lucas va a día a día Por el otro lado en San Francisco se reportan varios lesionados Pero ninguno en duda para el domingo Salvo Tevin Coleman Quien probablemente no esté listo para el Super Domingo A tan solo unos días de la edición 54 del Super Bowl Algunos datos indican que si en la vida hay ciclos Y todo es un círculo que empieza y vuelve a pasar por el mismo lugar Lo de los 49ers parece indicar que algo nuevo comienza Y es que hay algunos datos que hacen pensar esto Ahí les va este top 10 de datos muy interesantes En 1994 cuando los 49ers ganaron su quinto Super Bowl Mike Shanahan era el coordinador ofensivo de San Francisco Ahora Kyle Shanahan es el head coach de los 49ers Y es quien manda las jugadas Los 49ers en aquel año enfrentaron a un equipo del oeste de la americana Los Chargers Ahora enfrentan a los Chiefs también del oeste de la americana Juan Alexander y Richard Sherman Llegan a fortalecer la defensa de San Francisco Como en aquella época Ken Norton Jr. y Deion Sanders Ambas escuadras eran corredoras Pero tuvieron un jugador con más de mil yardas en ambos años En el 94 Jerry Rice Y en este 2019 George Kittle Tanto la escuadra de 1994 Como esta de 2019 Terminaron la temporada regular con marca de 13-3 Ganaron la división oeste Fueron el número uno de la nacional Y derrotaron al 6 y al 2 para llegar al Super Bowl El Super Bowl se jugará en Miami en ese 2020 Al igual que en aquel 1995 Este año los 49ers han usado el uniforme throwback de 1994 En 1981 cuando empezó la dinastía Los 49ers terminaron como la segunda mejor defensa de la liga Al igual que esta temporada Los 49ers del 94 tuvieron a un coreback Que llegó vía trade Y fue suplente de una leyenda como Joe Montana Steve Young Jimmy Garopolo llegó vía trade Y fue por años el suplente de Tom Brady Además Montana fue campeón con los 49ers En su tercera temporada al mando de San Francisco Jimmy G está en su tercera temporada con los Gambusinos Este año la NFL celebra 100 años En aquella temporada se celebraban 75 Es el Super Bowl y como tal es un juego definitivamente de pronóstico reservado Se enfrentan los mejores equipos de ambas conferencias Y créanme que ninguno se va a guardar nada Ambas escuadras abrirán completamente sus libros de jugadas Y estoy seguro que veremos uno de los Super Bowls más espectaculares y cerrados de los últimos años Por el lado de Kansas City no hay mucho misterio Andy Reid es un viejo lobo de mar Y sabe exactamente qué es lo que quiere de Mahomes Y cómo lo quiere Para Reid es importante intentar correrle a San Francisco Pues si bien creo que entiende que no podrá hacer mucho daño por esta vía Necesita quitarle la presión a su joven coreback Y no poner el juego en sus manos A menos que sea estrictamente necesario Reid y su coordinador ofensivo Eric Byenemy Intentarán buscar los duelos individuales entre Hill y Sherman Pues saben bien que la velocidad es un punto débil en el tío Sherman Y Watkins estará alineado contra Mosley Para situaciones de cortos yardajes o zona roja Warner, Greenlow y Alexander tendrán las manos llenas con Travis Kelsey Y espiando a Mahomes que suele ser peligroso saliendo de la bolsa Y alargando las jugadas Las jugadas de play action y pases pantalla Son un arma muy peligrosa en la ofensiva de Kansas City La defensa gambusina deberá ser muy disciplinada en sus asignaciones Pues Kansas City en un descuido te puede hacer muchísimo daño La defensa gambusina deberá buscar mantener en la bolsa a Mahomes Y presionar por el centro, que es el punto más débil en su línea ofensiva Si Patrick Mahomes logra salir de la bolsa y extender las jugadas Le hará mucho daño a la defensa californiana Pues como antecedente están Kyler Murray, Russell Wilson y Lamar Jackson Los corebacks movibles son la kriptonita de la defensa niner Espero de verdad que Robert Saleh tenga preparado algo para este tipo de situaciones Por el otro lado Kyle Shanahan está a años luz de Reid en experiencia Pero todos sabemos que el otro coach detrás de Kyle es Mike Otro viejo lobo de mar que conoce de qué van estos juegos Y conoce perfectamente a Andy Reid La asesoría de Mike Shanahan en la preparación de este juego Será fundamental para que San Francisco siempre esté enfocado dentro del campo El marcador en sus mentes siempre debe de ser 0-0 Independientemente de lo que pase en el campo Pues el exceso de confianza al tomar alguna ventaja Como la desesperación yendo abajo en el marcador Puede aniquilar a cualquiera de las dos escuadras Steve Spagnuolo tendrá las manos y la cabeza ocupadas durante todo el partido Shanahan ha demostrado que su ofensiva te puede demoler por tierra Y cuando no se lo permiten te perfora por aire A diferencia de Kansas City, los 49 en estos playoffs No tuvieron que emplearse a fondo ni mostrar todas sus armas a la ofensiva Para el coordinador defensivo de los jefes Es un completo misterio a qué va a jugar San Francisco este domingo Y cuando no sabes a qué te enfrentas Es muy difícil preparar una estrategia Creo que Kansas City no podrá detener el juego terrestre de San Francisco Se ha hablado de que pudieron detener a Henry de los Titans Y estoy de acuerdo Pero el libro de jugadas de Tennessee es una cosa demasiado básica A comparación de los 49ers Para Kansas City era muy sencillo enfocarse en un jugador Aquí no sabrán cuándo y con quién va a correr San Francisco Y cuando crean saber quién es el que correrá el balón Aparecerá Debo, Gittle, Sanders o Lujicic Shanahan buscará manejar el reloj Acabar poco a poco con la defensa de los jefes Para mí la clave es jugar con la cabeza de Tyrant Mattress Eliminando de la ecuación a su Strong Safety No habrá cómo parar a San Francisco Y a la defensiva es ir a buscar la cabeza de Mahomes de todas todas Con 4, con 5 Y apostar a que el perímetro pueda con los duelos individuales Maniatar a Travis Kelsey solo le dejará a Mahomes la opción de Hill y Watkins Y tal vez correr Pero no veo a Kansas City corriendo mucho el balón Y si se logran evitar las jugadas grandes Veo a los San Francisco 49ers levantándose con la victoria En este Super Bowl 54 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!